...y las ganas de estar aquí y por el avance de los derechos humanos. Tengo el gusto de darle la bienvenida y darle la bienvenida también especialmente a la señora Ana Manilla, Procuradora Regional de los Derechos de los Ciudadanos de Rio de Janeiro, señora Tamara Núñez del Prado, Defensora Junta de Bolivia, señora María Gachich, Subsecretaria del Instituto contra la Descubración de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señora Loli Química Estadera, Diputada Constituyente de la Ciudad de México, bienvenida. Bienvenida, señora María Ortega, representante de la Relatoría sobre Derechos de las Personas en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora María Unger, amiga y directora del profil GIZ, bienvenida nuevamente a Costa Rica. La colaboración del grupo de GIZ, Sintestino Central, no solo para este encuentro, sino en realidad para la labor de las defensorías del pueblo, procuraciones, etcétera, en la sumercia. No nos acompaña mi filio tan, directora regional de la Oficina para América Latina, pero no puedo dejarle algunas gracias, también alimos por acompañarnos también en este proyecto. También quiero darle la bienvenida a las delegaciones de las Procuradurías y Defensorías de Latinoamérica, de Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Guatemala, México y otros invitados internacionales que también nos acompañan y con quienes compartiremos hoy. Representante de nuestras organizaciones de la sociedad civil, muchas gracias por estar aquí hoy, pero también por estar aquí siempre, en estos temas de acompañar a la defensoría. Y también el compromiso, y esto es un compromiso de la defensoría en ese acompañamiento de las luchas de la sociedad civil. Representantes también de instituciones públicas, su participación aquí es fundamental. Gracias por atenderla. Y tengo el honor también de darles con estos saludos la bienvenida al encuentro latinoamericano pero latinoamericano avanza hacia el aspecto de los derechos de las poblaciones LGBT. Quiero, bueno, escuchando a Tamara, recordé la historia de los niños. Ellos viven, son latinoamericanos, pero viven en un país donde el matrimonio humanitario se termina en este país. Y tuvieron que ir a su país, es un país de América Latina, y uno de ellos se enfermó. Ellos estaban acostumbrados a llevar una vida normal de pareja, y tuvieron que enfrentarse, porque no eran hace muchos años, a la discriminación. En primer lugar, porque no les estaban que uno de ellos, que en realidad las políticas de la empresa de este aseguramiento lo permiten, le pagara con su seguro a su pareja. Luego el tema de las visitas, que también fue todo un rollo, sin decir, además de las miradas, de las recriminaciones, de las dudas, de los comentarios de los médicos. Yo creo que, bueno, pienso a estos amigos ante la pregunta de por qué estamos aquí hoy, y estamos aquí hoy porque es necesario, y parece que cada vez es más necesario. Estamos aquí porque es nuestra responsabilidad natural, contribuir a que Latinoamérica continúe avanzando hacia la protección de los derechos de todas las personas, por igual, y decimos todas, decimos todas las personas sin distinción. Estamos hablando, por supuesto, de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, y por supuesto también a las heterosexuales. La Defensoría de los Habitantes ha sido señalada, e incluso cuestionada, por varios sectores por hacer su trabajo en materia de defensa, promoción, y divulgación de los derechos humanos de las personas LGBTI. Si ustedes visitan la página de la Defensoría, o en Facebook, el anuncio de este evento ha sido oportunidad para no solo una persona, sino múltiples personas lanzando insultos, no solo contra la Defensoría, sino también contra las personas LGBTI. Pero estos cuestionamientos críticos lo que nos hacen más bien es fortalecerlos. Y fortalecer esa conciencia de que este trabajo es necesario, de que estamos aquí por un cambio que debe darse, de que debemos continuar nuestra labor, y fortalecer alianzas y coadyuvar con iniciativas para generar cambios que promuevan el reconocimiento y el respeto a la diversidad. En contraposición a una cultura de violencia y odio, que lamentablemente aún tiende a prepararse y a perder distancias con poder de decisión, tanto en lo público como en lo privado. Y considerando esa importancia de fortalecer alianzas y asumir responsabilidad en la presencia de tantas personas en este auditorio, el día de hoy nos habla del interés de tener más y mejores herramientas para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. En ese sentido, sabemos que en el interés fortalecido nace el compromiso, y en el compromiso fortalecido se hace posible una acción. Podemos mencionar algunas acciones que nos permiten avances en Costa Rica, porque con todas las dificultades se han dado algunos avances, por ejemplo, el derecho al aseguramiento de parejas del mismo sexo en la caja costariscense del seguro social, la protección a personas agredidas por parejas del mismo sexo a través de la ley de violencia doméstica, el derecho a la visita íntima a parejas del mismo sexo en los centros penitenciarios, el derecho a la guardia, crianza y educación de una persona trans, que es un caso que se ganó en los tribunales de familia, la fotografía de la cédula de identidad, respetando la identidad del género de personas trans, por supuesto falta el nombre, eso es una gran omisión, pero bueno, por lo menos está la fotografía, la constitución y el trabajo de las funciones institucionales contra la discriminación por diversidad sexual, pero sin embargo estos avances que son, bueno, en realidad esta es la lista que tenemos de los últimos años, son completamente insuficientes, son casos aislados, falta verdaderamente una protección que asipunde, que todas y todos sin distinción pueden llevar a cabo un proyecto de vida como persona saludable. Lamentablemente también tenemos un discurso de odio y discriminación que sigue permeando espacios en nuestra sociedad, en todos los niveles, en la moción que les hago a la página de Facebook, que la responsabilidad es honor de muchos, y lamentablemente esto lo vemos también desde algunas instancias del poder político y hasta en el seno de algunas familias aún en día de hoy. Y a pesar de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación Pública en los últimos años, en este momento niños, niñas y adolescentes de las poblaciones LGBTI sufrían violencia y discriminación a los otros educativos, en donde supuestamente deberían de recibir formación en cuanto al respeto hacia los demás y tener garantizado su derecho a la educación en un espacio libre de violencia y de respeto y de dignidad. Requerimos hacer efectivos los esfuerzos que se vienen realizando en el marco del proyecto del Fondo Mundial para garantizar servicios de salud inclusivos para las personas en el país. Carecemos de oportunidades laborales para las personas trans que se enfrentan con falta de acceso igualitario a un trabajo. Y muchas mujeres trans al final de cuentas no tienen más opción que la prostitución. si fuera su opción entre muchas, entonces es una decisión personal lamentablemente en nuestro país esa opción no lo está, sino que se deben obligadas a hacerlo por falta de opciones. Las poblaciones LGBTI enfrentan diariamente acoso, marginación y generación de espacios públicos y esto por mencionar algunos de los futuros. Tenemos muchísimo trabajo por delante y por eso decidimos realizar o contribuir con la realización de este evento. Y por eso estamos aquí y ahora sí que esperamos de este encuentro. Contamos con la oportunidad de conocer también avances y desafíos en materia de promoción de derechos y defensa de derechos de las personas LGBTI y en otros países latinoamericanos de manera que esperamos fortalecer alianzas y potenciar atribuizajes. La América Latina lamentablemente viene de una herencia bastante cruda. Por lo menos legalmente no existe la figura, pero durante muchos años, muchas vercas, los escuadrones de la muerte tenían esta idea de la limpieza social. La limpieza social incluía limpiar a la sociedad de poblaciones LGBTI, así como de otros grupos excluidos. Y eso sigue siendo alguna tendencia de algunos grupos que toman la violencia en la forma masculina. Y se siguen dando afectaciones terribles a la dignidad y los derechos de las personas de la población LGBTI. Por eso es que nuestro trabajo tiene que ser un trabajo colectivo para que avancemos y avancemos en conjunto. Dentro de Costa Rica la diversidad de representaciones acá, de sociedades y instituciones públicas, eso forma parte de la fortaleza para dar pasos seguros, pero también el movimiento de derechos humanos desde distintas funciones, por ejemplo de las defensorías del pueblo, procuradurías y también a nivel de la sociedad civil es fundamental. Esperamos reconocer que un mundo seguro para todas las personas en el que haya respeto y se celebre la diversidad no se construye en solitario. Es posible gracias al esfuerzo de muchas personas a través del tiempo esfuerzos que siempre han trascendido las fronteras. Esperamos que el día de hoy sea un día provechoso y que en el intercambio de conocimiento y experiencia que se produzca nos ayude a trabajar con más fuerza para hacer realidad esa frase de que se defienden todos los derechos de todas las personas todos los días y frente a quien sea. Y me atrevo a pronunciar esta frase que te hizo muy fácil pero que viene acompañada también de muchos retos a esos sacrificios. Y para finalizar me permito repetir que confiamos en que del interés fortalecido nace el compromiso y del compromiso fortalecido se hace posible la acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.